¡Hola! Soy Angelina y estás viendo Arcade's Books. ¡Hola nuevamente mis personitas lindas, lectoras y no lectoras de YouTube! Bienvenidos ya nuevamente a este canal. Y pues como sabrán, si me siguen por Twitter, el día de ayer estuve haciendo una encuesta para preguntarles qué tipo de contenido querían que suba el día de hoy, sábado. Personalmente quería subir el video de la Filbo, que se los debía de hace rato, pero creo que lo voy a dejar para el domingo, es decir, esta semana creo que tendrán dos videos. Aprovechenlo. La mayoría de ustedes en esa encuesta votaron por una crítica o una reseña. Pues he optado por hacerles una crítica, evidentemente, de un tema que hace rato quería tratar con ustedes y es en cuanto a cómo distinguir un buen libro de uno malo, a mi parecer. Porque está esa discusión continuamente en los comentarios, en cualquiera de los videos que suba, sobre que este es un libro malo o este es un libro bueno, por tales y tales circunstancias. Y de hecho hay unas personas que me acusan de leer literatura basura. O sea, dicen, de hecho esa buena literatura de la que tú siempre hablas escasamente la consumes. Como quien dice, ¿quién eres tú para hablar de libros? Y de si un libro es bueno o un libro es malo, si consumes mucha literatura juvenil. Y hasta cierto punto comprendo perfectamente por qué está ese cliché de que si a una persona le gustan los géneros como fantasía, young adult, juvenil, aventuras, etc. Es una persona que lee literatura chatarra. Cosa que trataré en este video, así que si les interesa, pues, los invito a quedarse, a ponerse cómodos y a ver conmigo esta pequeña crítica que quiero hacer respecto a la denominada literatura basura. Literatura chatarra? Literatura basura? Existen muchas formas de expresarse respectivamente en cuanto a los libros que van destinados a personas jóvenes que están generalmente entre los 14 años y los 24, 25 años. ¿Pero qué es lo que hace en sí a un libro bueno o a un libro malo? Y quisiera comenzar por ahí. A mi parecer, un libro bueno tiene unas características en particular. En primer lugar, te incentiva a pensar. Sea bien porque alimenta tu sentido crítico o porque te invita a ampliar tu visión o tu criterio respecto a un tema en particular. Por ejemplo, la ideología de género, la religión, la política, cultura... En fin, esta parte depende mucho también del autor y de la manera en la que trate y acoja el tema y el impacto que pueda generar en ti. En segundo lugar, amplía tu conocimiento. Este punto está bastante ligado al primero, sino que en este quisiera hacer énfasis en el conocimiento como tal. No a la posición que podrías adoptar respecto a un tema, gracias a la visión crítica o informativa que logró aportarte el libro, sino al conocimiento como tal. Conocimiento en cuanto a historia, personajes, filosofía, ciencia y cualquier disciplina de la cual hable un libro en concreto. El tercer punto, y también es muy importante, es qué tan profundo logra calar en ti ese escritor. En qué medida logra revolucionar tu mundo, tu visión, tu perspectiva de la realidad. Un libro que ya dejándonos de tantos rodeos y hablando un poco coloquialmente, **** tu mente. Obviamente, como dije antes, en todo esto que les digo tiene que ver muchísimo el autor. Esa fuerza con la que logra revolucionar ideas, romper paradigmas, sofismas, tabús. En fin, el cuarto punto es, ¿qué tan bien logrado está? Hasta este momento ya habrán podido notar que todos estos puntos están relacionados los unos con los otros. Y en este caso, pues de nada sirven los antiguos puntos si el escritor no logra transmitir la idea. Siempre les he dicho esto y lo vuelvo a repetir por si no me han prestado atención en ese momento. Y es que un escritor no es cualquier persona que te cuente una idea maravillosa. Tal y como un arquitecto no es solo una persona que en su imaginación contempla una edificación completamente fascinante. Porque lo que los diferencia de las personas que no son ni escritores ni arquitectos es cómo logran transformar lo que comenzó siendo una simple idea, concebida en los lugares más recónditos de su cerebro, en una asombrosa obra estructurada desde sus cimientos magistralmente. Así que no, no considero que una persona que haya tenido una excelente idea, pero que se haya quedado demasiado corto al transmitirla, sea un buen escritor. Ahora que lo pienso, hay libros cuyo contenido estructural y estéticamente hablando es proporcional a este tipo de obras arquitectónicas. Obviamente la idea que debió haber tenido este arquitecto debió haber sido muy buena. Pero sea porque aún es principiante, porque no tiene suficiente conocimiento en cuanto al tema, o por una pequeña ausencia de talento nato, definitivamente no lo logro. Así que sí, un buen libro tiene que estar bien estructurado y parte de esa buena estructura está en que debe ser impecable gramaticalmente. Tener nociones básicas sobre reglas gramaticales, que para un escritor de profesión no genera ninguna dificultad, ya que, por favor, son escritores, lo mínimo que deberían hacer es poder escribir bien. Figuras literarias, buena redacción, buena ortografía, buena sintaxis y cohesión, cosas súper básicas. Y más allá de todos esos tecnicismos está el hecho de crear muy bien a un personaje, para lo cual deberían ser escritores muy empáticos, que tengan la capacidad de transportarse a situaciones o ponerse en los zapatos del personaje en sí, para saber cómo actuaría una persona normal, un ser humano de carne y hueso, en esos momentos. De igual forma está la espontaneidad que debe tener al narrar las escenas, tanto a narrarlas como al crearlas, porque puede ser o una escena bien narrada, pero con una idea que no es tan buena, o una idea muy buena, que, sin embargo, no estuvo bien narrada. Y con eso no me refiero a que falló en el uso de las reglas más básicas de la gramática, sino que se le olvidó dotar de realismo esa situación, o omitió una reacción imprescindible en alguno de los personajes. Bueno, respecto a esta pequeña parte podría ser un video entero, así que... En conclusión, esos son los puntos por los cuales yo más o menos me guío para decir si un libro me parece bueno o no. Por lo general, un buen libro contará con algunas de esas características, o mejor aún, con todas. Ahora bien, en cuanto al género. Es cierto que hay géneros en los cuales ser acertado es más fácil, ya que el género en sí requiere ciertos conocimientos que generan un patrón de asertividad en la publicación de cada libro. Por ejemplo, en narrativa es mucho más fácil encontrar un buen libro que en literatura juvenil. Y es un hecho, totalmente. No quiero decir que todos los libros de este género estén mal. A lo que voy con esto es que independientemente del género que leamos, encontraremos aciertos y desaciertos. En cualquier género que leamos, habrá libros que contarán con esas características de las que les hablé en el principio, como otros que simplemente no. Y si bien es verdad que en ciertos géneros literarios existe un abuso del reciclaje de tramas, de clichés, de, en general, falta de originalidad, ningún otro género se libra de que le pase esto alguna vez. Porque varios de esos libros que toda la gente proclama como los mejores, como obras que hay que tener en la mano para darse algunos aires de intelectualidad, en realidad no lo son. Diferente es que le querramos dar la razón a la mayoría. La mayoría, sí, que actúa como ese amigo prepotente que te trataba de infantil o inmaduro porque dijiste que no te gustó, el coronel no tiene quien le inscriba, de Gabriel García Márquez. No quiero ser parte de esa corriente que dice que debes decir que son buenas obras solo porque la mayoría de la gente dice que es así. Todos tenemos derecho a opinar sobre cualquier eminencia de la literatura siempre y cuando sea respetuosamente. El único momento en el que hablo de buenas obras es cuando a mí me han convencido. Y si a ti no te convenció una obra que se suponía que debía hacerlo, no tengas miedo en decir que simplemente no lo hizo. Solo preocúpate por tener un buen fundamento y no tener miedo de dar tu opinión. Bueno, mis personitas lindas, espero que les haya gustado mucho este video, que los haya dejado pensando, que los haya hecho cuestionarse sobre algunos aspectos. Si fue así no se olviden de regalarme sus manitas arriba y dejarme su opinión, obviamente, en los comentarios. Y si es la primera vez que me ves, pues te invito a suscribirte haciendo clic en el botoncito de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos videos que los hago con mucho cariño para todos ustedes. Les mando un gran abrazo y como siempre nos vemos en la próxima sesión de Our Kids Books. Adiós.